Oye, Atanasio, y hay muchas leyendas, ¿no? Que dicen que comía changos, que comía carne humana. O sea, esta parte es la parte que me gusta más de hablar de él. A ver. Porque te puedo platicar, te voy a entrar prácticamente de eso de que comían hombres, que comía gente. Te voy a decir cómo surgió. ¿Cómo conociste al Trovo Beltrán? Y yo entré a esa vida porque yo vengo de un nivel medio, socioeconómico medio, que a lo mejor no tiene muchas oportunidades, que mucha gente tenía. Yo estudiaba Derecho aquí en Culiacán, y tenía que subirme en el camión a las 5 de la mañana, venir aquí. Y esa persona me dijo, oye, ¿por qué no te quedas en mi casa? ¿Recuerdas la última vez que lo viste? La última vez que... A los ojos. Sí, a los ojos. Él me dijo, súbete. No, oiga, yo no traigo arma. ¿Yo para qué me subo? Él se iba subiendo a la camioneta cuando estábamos en la fiesta esa. Estábamos en esa fiesta. Él se puso un chaleco grandote de balas y se puso una gabardina y dijo, súbete. Estaba buscando respuestas. Estaba buscando señales. Estaba buscando. Y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número uno del universo. Vi... Viviendo. Con mi hermano... Rodrigo. Y mi hermano... Sócrates Arodi. Qué bien te ves hoy, carnal. ¿Te ves más blanco de lo normal? Sí, se te hace. Son por las nuevas luces que acabamos de... Son por las nuevas luces y todo. Hemos estado ahí calando nuevos métodos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hoy me siento... Fíjate que si me pregunto a mí mismo cómo me siento, me siento con la adrenalina tope. Me siento así como cuando... Como cuando... Estás por subirte a la Rueda de la Fortuna. Y... Y con la... Con la... Con la emoción, con la adrenalina. Y me siento como la Rueda de la Fortuna. Como que me voy a subir. Y no sé qué va a pasar, pues, porque estamos ante una entrevista única. Estamos con la exclusiva de un personaje de aquí de... No de Culiacán. Él es de Navolato. Pero es de Sinaloa. Y es un... Pues es un capítulo especial para nosotros y para el mundo. Porque estamos por adentrarnos al mundo del narcotráfico. Pero también al mundo cómo una persona logra salir de ahí. De estar... De estar con... Cerca de eso. Y salir avantes. O sea, ser un caso de éxito. Tener un restaurante. Otro restaurante. Empezar a... A combatir muchas cosas personalmente. Es un capítulo muy especial, Socrates. Así es, carnal. Y por primera vez aquí en Viviendo se va a hablar. Y nos vamos a adentrar, como tú lo dijiste, al narcotráfico. Que mucha gente nos pregunta. Oigan, ustedes son de Culiacán. Y pues ahí es la cuna de todo eso. Y no habían tocado ese tema, ¿no? No, y no es porque no lo queramos tocar. Simplemente, pues, debes de tener mucho cuidado al hablar de esos temas. Pero hoy no vamos a hablar de lo malo del narcotráfico. Hoy vamos a hablar de lo que hay detrás. De esa... De ese enigma que pensamos. De que, oye, son los malos de la película. Oye, pero nadie está diciendo nada del dueño de Coca-Cola. Y es azúcar. Y es una droga. Y mata. Y la consumo. La consumimos. Es lo mismo. Simplemente hay intereses de por medio de mucha gente. Y por eso lo señalan así. Así es. Pues dale la bienvenida, carnal. Bienvenido a Tanasio Reyes. Reyes Vizcarra. Ah, Vizcarra. Hombre, carnal. Te ves por todos lados, estrellas tú. Mejor conocido como el chef Nacho Reyes. Mejor conocido como el chef Nacho Reyes. El chef en el ámbito gastronómico. Si han escuchado o han ido al trapiche, él es el fundador de ese restaurante donde están los mejores hot cakes de Culiacán. Y también una franquicia de roles, Nietzsche Bakery Roll. Ah, sí. Muy buenos, muy ricos. Que es una historia que luego platicaremos cómo surgió. Pues de una vez, antes de entrarnos en el mundo, que vamos y nos cuentas de ese proyecto. Es importante. Recuerdas que hace día platicábamos de que dentro de las crisis, uno se vuelve más creativo. Así es. Y luego a crear cosas que no pensaba que podía hacerlo. Así es. Yo soy chef, estudiado, he andado por muchas partes del mundo. Y yo soy chef de cocina. De hecho, de cocina caliente. Te preparo cualquier tipo de cocina. Pero la repostería no era mi fuerte. No era mi fuerte. Nada. Es para la gente delicadita, decía yo. Para no llamar de otra manera. Para las mujeres, decía yo. Porque sí tiene un toque muy particular lo que es la repostería de más detallita. Muy finolis. Muy finolis. Y yo soy muy medio broncón. Sí, mon. Más de échale para adelante, échale para adelante y pura fuerza. Pero no, no. También descubrí durante la pandemia que tengo esa cualidad también de la repostería, de la panadería. Claro que tengo bases fundamentales de ese tipo de cocina porque estudié en Ambrosía, una de las mejores escuelas de México. Entonces, durante la pandemia, pues el gobierno nos obligó o la misma pandemia obligó a que cerráramos los restaurantes. Pero recuerden que no había un apoyo del gobierno. Es que ahí te va para que le pagas a tus empleados. Ahí te va para que... Nada. Nada. Tenía que pagar la renta, la luz, el agua. Empleados no correr porque es una injusticia de hacer eso también porque los empleados son parte fundamental del restaurante. Son el engranaje que mueve la industria gastronómica. Entonces, dejarlos a la deriva en esos momentos tan difíciles, pues no es de hombres, dijéramos, ¿no? No es de Dios. No, no es que son como tus hijos. Totalmente. Es tu familia. Es una familia. Y así lo vemos. Mi esposa y yo siempre platicamos de esa parte que son parte de una familia. La familia trapiche le llamamos a nosotros. La familia trapiche. Hemos hecho reuniones que es decir la trapichada le ponemos, ¿no? ¿Y de dónde viene el nombre del trapiche? El trapiche es un molino que extrae los jugos de cierto fruto, en este caso de la caña, y se produce en las haciendas, se producía en los ranchos, en la sierra de Sinaloa, en Navolato mismo. Se extraía el caldo de la caña, el jugo, y se hacía la panocha, el piloncillo, el mascabado que le llamábamos. La panocha es muy raro, pero así le llamamos nosotros a un tipo de piloncillo. Que créeme que si hay diferencia, ¿eh? Aclarando. El piloncillo es más refinado que la panocha. Es la parte de arriba más oscura. Así es. Entonces, ¿qué es un trapiche? Es un ingenio. Simplemente que el ingenio se mueve a través de la fuerza del vapor, el molino a través de la fuerza del agua, y el trapiche se mueve a través de la fuerza animal. En este caso es un molino que se mueve con la fuerza de los caballos, de los burros. Y de ahí viene, ¿no? Ese va dando vueltas. Así lo conoce. Es el típico, la pintura que teníamos en el trapiche cuando empezamos, por cierto. Un artista de aquí nos plasmó en la pared, ya lo retiramos. ¿Y cómo surgió el nombre? Porque queríamos un nombre, cuando surgió la idea de hacer un restaurante, queríamos un restaurante de desayunos, pero aquí hay muchos en Culiacán de desayunos, decían, pues yo le voy a entregar algo que no van a ver en cualquier parte. Vamos a entregar ese plus, ese diferenciador, para que la gente vaya a verlo, ¿no? Y creamos un concepto donde manejamos 11 tipos de chelaquiles diferentes, de italianos, de moles, suizos, dulces, manejábamos un tiempo. Entonces queríamos algo que se relacionara con el campo, con la vida, ahora sí, de lo rústico, esa comida casera, pero elevada a un toque gourmet. Ese es el concepto del trapiche. Entonces, el trapiche es así como muy de hacienda. Y de ahí viene el nombre. Y fue idea de mi suegro. Ah, póngale trapiche. Allá en el rodeo, Patamazula había un lugar que se llamaba el trapiche. Ah, pues vamos a poner el trapiche. Y ya lo he visto es por darle un toque más gourmet. ¿Por qué? Porque el concepto del trapiche es eso. Es una comida regional sinaloense exponenciada a una buena vista, a un buen olor, textura, presentación. O sea, un poco menos tirada, aunque sea muy rebondante, menos tirada como está. Échale chorizo, huevo. No, aquí va todo muy bien emplatado. Y la verdad ha funcionado mucho. Manejamos de buena calidad. Y la verdad, pues estamos muy contentos. Y siempre mejorando. ¿Cuántos años tienes? El trapiche va a cumplir, abrimos el 22 de diciembre de 2017. Estamos por cumplir, si no me equivoco, siete años o seis. Siete años. Siete años. Va más acorde con tu línea del tiempo que ahorita la vamos a platicar. Sí, y el proyecto empezó a trabajarse de junio de 2017. Terminamos en diciembre y 22 de diciembre abrimos. Esa es la parte del restaurante. Pero la que le comentaba ahorita los roles, como la creatividad que se nos prendió a la vez de la pandemia fue de que teníamos que pagar, como te digo, salarios y demás cosas y rentas. Y un día fui al restaurante cuando estábamos cerrados y me puse a pensar qué hacer. Y me dijo un amigo, ¿por qué no vendes flanes para vender? No, voy a vender alfajores argentinos, voy a vender flanes, voy a vender brownies americanos y voy a vender roles suecos. Porque los roles es un producto sueco que se fue popularizando mucho en Estados Unidos. El rol que conocemos es de Estados Unidos, el sueco es un poco más picante, la canela. Pero por roles había muchas partes. Mi compadre Taniyama vendía roles, el otro vendía roles, yo vendía roles, mucha gente vendía roles en Culiacán. Entonces yo tenía... A mí me gusta siempre ese toque diferente, ese diferenciador que digan, voy al trapiche por esto. Porque puede haber muchos desayunos, pero tiene que haber un diferenciador. Bueno, el diferenciador mío fue de que... ¿Cómo fue? Fue fortito, ¿no? No se vendieron muchos de esos alfajores. ¿Qué es eso? Decía la gente, ah, es un postre argentino que va relleno de dulce de leche. Pues me quedó producción de dulce de leche y un día se me ocurrió echarle al rol arriba dulce de leche y nuez y sabía bueno. ¿Y qué es? Ah, es un alfajorrol, le decía yo. No, pero no se oye bien. Es un rol... Bueno, es un rol dulce de leche, le puse. Y dije, bueno, ¿y si hago un cheesecake? Y lo pongo arriba. Y digo, uy, ¿y si hago uno de plátano? Y entonces el concepto es ese. Es un postre sobre un rol de un creme brulee, por ejemplo. Oye, y sobreviviste un tiempo de puros roles, ¿no? Si no hubiera sido... Cuando yo empecé la pandemia tenía 2 mil seguidores el trapiche. Hoy tenemos 10 mil seguidores gracias a los roles. Ah, ¿por qué venden desayuno? Nos decían. Sí, somos un restaurante de desayuno. Entonces, ahorita, gracias a Dios, gracias al apoyo de Canacintra, Sergio Álvarez, hicimos una franquicia de roles. ¿Cómo de un momento tan difícil como la pandemia que gracias a un postre que yo decía que nunca iba a ser repostero, ¿no? Y llegué, eso me dio de comer y me sigue dando de comer y me dando... Más que comer, me sigue dando mucho orgullo porque hemos trascendido. Hay gente que se ha llevado roles a Chile, a Estados Unidos, a muchos países de México. Y todos esos países se están viendo ahorita, ¿eh? Sí, que pidan Nichi Bakery Roll. Próximamente... Ahí van a salir las redes sociales. Sí, tenemos redes de Nichi Bakery Roll, de Trapiche, de Bistro, Culiacán. Tenemos muchos canales como llegar allá. O sea, México va a conocer un producto diferente, bueno y de mucha calidad. Oye, Atanasio, el inmortal en griego, que es tu nombre. ¿Qué te parece si viajamos en el tiempo y nos vamos al 10 de diciembre del 2009? Fíjate, yo siempre digo que cuando veo una película de que, ay, este amigo va a empezar a ir esos de... Ya ves las películas y cuando sale Ingiñarri, tú sabes que empieza como tres historias al mismo tiempo y que te vas al principio y luego al final, me voy a enredar todo con esas películas. De hecho, vi la de Open Hammer ese día y así te lleva a Open Hammer para acá, para allá y tienes que estar bien trucha, ¿no? Es una manera de cautivar... ¿Viste Pulp Fiction? Sí la vi, pero no recuerdo. Es una película... De Tarantino, ¿no? Sí, sí, sí. Huelting Tarantino hace eso. Sí, hace eso, hace mucho eso. Él es el crack en eso. Sí, totalmente. Me tocó la de la Club de la Pelea, si la he visto también. Sí. Entonces, la pregunta que me hace, sí, cómo no. Yo antes decía que eso fue lo que cambió mi vida y no. Ese día, 10 de diciembre de 2009, no cambió mi vida. Mi vida sigue siendo la misma, pero ese fue el parte agua para yo dejar caer ese velo que yo tenía realmente que la cultura, el consumismo, la ideología, la ambición de que me llegó a estar en un lugar. Y un día me pregunté ¿qué estoy haciendo aquí? Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la UAS en el 98 salí. Soy una persona que fui del mejor siempre en su escuela y todo. ¿Y cómo llegué aquí? Ahorita les platicé de dónde llego, ahorita les digo. Cuando me hiciste todas esas preguntas, yo estaba tenido, tirado en una cochera, me había detenido la marina en una posada que estaba organizando un personaje muy famoso de aquí de Sinaloa, Arturo Beltrán Leiva. Estaba haciendo una posada para sus trabajadores y yo era el encargado de organizar este tipo de fiestas, de esas posadas. Todas las fiestas que él hacía yo se las organizaba, sin temor hoy lo puedo decir y no pasa nada porque yo era un simple chef. Luego les platico el tipo de fiestas que hacía. Esa es la parte bonita de esta parte de vida que me tocó vivir, conocer cosas que a veces nomás nos imaginamos y son suposiciones de la gente de la calle, del común denominador de que es así y no, ya te das cuenta que no es como uno cree a veces. Así es. La realidad, o sea, supera la ficción, dice él. ¿Y cómo realmente son las fiestas? La fiesta es una fiesta de abundancia, de fantasía, una fiesta de no puede faltar nada, lo fuera de lo común. Ese día, te digo, ese día estábamos en una posada y estaban cinco grupos norteños de los más famosos de, tres grupos norteños de los más famosos de México, Torrentes, Los Cadentes de Linares, ¿cómo se llama el otro? Ramón Ayala y estaban esperando a yo, ¿qué otro artista iba a llegar? ¿Y a todos? ¿Tocón salió corriendo? No, a todos nos detuvieron. ¿A todos? Sí, Ramón Ayala estuvo detenido en el, en el, en el arraigo, en Los Cadentes, Torrentes aventó cinco años en prisión, siendo que era, yo creo que esa época muchas músicos platican eso, fue un parte de agua porque, si, por ejemplo, a mí me han agarrado varias veces, ya no pasa nada, me sueltan, en la investigación me llevan, pero esa vez no, hubo gente, hubimos gente inocente que se nos acusó injustamente de cosas que no, que realmente no sucedieron, por ejemplo, yo, yo estoy de acuerdo que estoy involucrado de una manera laboral con ese tipo de gente haciendo lo que me gusta que es la gastronomía, organizando fiestas, eh, vendiendo comida, haciéndoles banquetes, pero a mí me acusaron de yo portar un arma injustamente porque yo nunca he portado un arma, nunca he traficado un kilo de drogas, nunca he sido realmente una parte operativa del narcotráfico, yo diría una parte, no sé, entretenimiento se puede hacer como el que le vende un traje, un zapato, como el que le vende música, como el que le vende una joya, o sea, es un comercio esto. Sí, tú cumplías con darle un servicio. Totalmente, pero en ese caso la detención se llevó a cabo así, hubo tortura, que todo eso se vio en el proceso, pero cosas que en ese tiempo estaba muy amañado todo, ahorita con el nuevo proceso penal de justicia que hay, que me tocó leerlo dentro de la prisión, bueno, digo dentro de la prisión porque me estoy adelantando, pero el chiste es que me metí seis años, entrando en el arreglo tres meses, llegué a un penal federal de máxima seguridad, el TEPIC, el rincón se llamaba, en el de entrada pensé yo que el mundo mío se había acabado, que es lo peor que me había pasado, pero después reflexionando, pensé no, hoy lo digo, ese fue lo mejor que me ha pasado, es de las partes de la mejor que me ha pasado en mi vida, fue un inicio, un mejoramiento de mi nueva realidad, ahí trabajé lo que era la resiliencia, la inteligencia emocional, lo que es la parte de aceptación, yo creo mucho en Dios, esa parte espiritual de mi diario vivir, empecé a valorar a la persona que yo tenía a un lado como esposa, a mi hijo, a mis amigos, dice el dicho que en el hospital, en la cárcel, no sé en qué lugar se conocen a tus amigos, también los enemigos y la gente, es como un filtro que hace uno, y lo tengo comprobado como experiencia personal, pero sin rencores, no tengo resentimiento con nadie, no tengo rencores, hoy soy una persona que vive hoy, hoy siendo la mejor versión de lo que puedo dar, ese día cuando yo caí a prisión dije no, yo tengo que vivir el día al día, aquí el día, yo aplicaba el programa que hay por ahí de 12 pasos, sin querer, sin quisiera conocerlo, aunque sea conocer el programa, pero mi vida fue así, yo soy una persona que creo mucho en Dios, en ese poder, esa energía que existe en el universo creadora, que me ayudó a estar día a día ahí, que me dio las herramientas, me dio lo necesario para yo no hacerme loco, como luego decimos, pero que es una manera muy comiserativa de decir, ay, estoy en la prisión, estudié a Bukai, estudié a Nietzsche, estudié, yo creo que me leía cinco libros diarios, tres libros, sacando cuentos, yo he leído tres mil libros dentro de prisión, todo el mundo me decía, oye güey, ¿tú por qué no adelgazas? Porque todo el mundo haciendo ejercicio con garrafones amarrados, y no, yo leyendo que... Tú estás ejercitando el cerebro. El cerebro, el Víctor Fran, el hombre en busca de la razón, Nietzsche, ¿cómo le decía? En busca del sentido, perdón, depende de la traducción, que viene por allá de alemana, muy buen libro, se lo recomiendo, García Márquez, los clásicos, Homero, literatura griega, todo lo que... ¿Le dice los grandes? Pues es, lo que pasa es que cuando tienes un problema grande, buscas grandes soluciones, y la verdad, no te imaginas lo que te ayuda, por ejemplo, me llevé el curso de siete hábitos altamente efectivos, duré tres años haciéndolo, y ahí lo tengo, en mi pared, el título, el reconocimiento, Penal Federal número cuatro, Tepic, reconoce que Atanasio Rey ha tomado el curso de siete hábitos altamente efectivos de Coens, creo que se ha pedido el muchacho, de Coens, entonces, cuando yo... Me adelanto lo mejor un poco, perdón, cuando yo decía que era lo peor, ¿cómo fui descubriendo ese Nacho que creó maravillas dentro de prisión? O sea, yo acepté que para mí la palabra contundente es aceptar que estoy viviendo el día de hoy, yo acepté que yo tenía que asumir una realidad, una consecuencia de mis decisiones tomadas, de estar en el lugar equivocado, no, estuve en el lugar que Dios quiso que estuviera, que yo por mis decisiones propias, por mi libre albedrío que nadie me obligó, yo estaba ahí, a lo mejor equivocadamente pensando un poco en la cultura sinaloense, aquí adentrándonos un poco en esa mentalidad sinaloense de que el primo, el hermano, el tío, el conocido, siempre tenemos un amigo que trabaja dentro, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Ese rubro? En la mafia, hablando con sin pelos en la lengua. No, es que ya no puedes decirle nada a nadie porque tiene un primo de un tío, de un amigo y ten cuidado. Entonces, ¿y qué mentalidad tenemos? No, es que yo en un año tengo que hacer esto y esto y tengo que hacerme rico porque aquel tuvo la oportunidad y lo hizo, entonces yo me fui en ese viaje, me subí a ese camión de que yo dije, mira, en un año hacemos una casa, pongo un restaurante y tal, yo tenía una taquería en Navolato, vamos a Acero Minash, entonces me fui en ese viaje y le vuelvo a decir una cosa, digo todo esto con libre de culpa, de resentimiento, bien a gusto lo digo. Oye, Tamacio, en ese viaje que te fuiste que varios nos hemos ido en algún momento que vivimos en Culiacán y aquí en Culiacán los... La cultura. La cultura y los ratings son muy altos. Totalmente. Los índices del nivel de vida es muy alto, desde la ropa, desde los restaurantes, todo tienes que estar... O sea, la raza culichi y me identifico muchas veces porque no soy perfecto, pues tenemos estándares muy altos, ¿no? Totalmente. Nos gusta comer y no quiero que haya en casa, oye, yo porque soy de Perú, no, la verdad que la cultura sinaloense y el culichi en especial es algo especial, ¿no? Es una cultura muy cara. Te platico algo rápidamente para que no se me vaya a olvidar. Tengo un amigo que es chef, tiene un restaurante francés en Cedrón en México. Sí. Nosotros hemos ido al restaurante, tres gentes, dos mil pesos, dos mil quinientos, un restaurante francés, ¿no? De primer nivel. Él quería venir a conocer la cultura culichi. Quiero conocer a las muchachas esas restaurantes que chisten en Culiacán, dice, esa carreta de marisco, esos callos impresionantes, dice, que hay aquí. A ver si es cierto que no me platiquen. Y por dentro del ramo gastronómico que me encuentro yo ahorita, lo conocí, nos hicimos amigos y se dejó venir con mi compadre Taniyama y yo no estuve ese día con él pero dice que lo llevó a comer a un marisco muy famoso que hay aquí por el San Alona. Ajá. Se llaman los Tabachín, algo así de Tabachín, de Don Juan, algo así. Sí, que son callos, que son camarones, chabachín. Siste que el señor se sentó en la banqueta en una silla de plástico, la Coca-Cola, se tomó, comió un plato de callo, una orden de callo, unos sostiones grandes, impresionantes, riquísimos, todo por cierto, dice él. Y cuando le pidió la cuenta dijeron, ¿no cuánto es? Cuatro mil quinientos pesos. Que lo vio y que le dice, ¿qué pasó? No recuerdo su nombre, se me va el nombre. ¿Cómo voy a pagar cuatro mil quinientos pesos y estoy en una banqueta tirado, dice, comiendo en una silla y todo? Así somos los culiches, dice. Por una buena comida, en un buen lugar, no importa dónde estemos comiendo. En mi restaurante pagas mil pesos, dice, aquí te pagas dos mil pesos, pero te comiste los mejores callos del mundo. Sí, la neta que sí. Los vale. Viéndola bien, sí los vale, dice el chef. Y se fue. Pero eso es lo que tiene esa cultura en la cara que hay en Sinaloa, Oye, totalmente. Ahorita, volviendo que te subiste al barco, de la vida culichi, ¿cómo conociste al trueltrán? Yo soy estudiante de la Escuela de Derecho de la UAS, yo soy de Navolato, por X o manga, yo conocí un personaje que era compadre de otro personaje de Sinaloa aquí. Y yo entré a esa vida porque yo vengo de un nivel medio, socioeconómico medio, que a lo mejor no tiene muchas oportunidades que mucha gente tenía. Yo estudiaba Derecho aquí en Culiacán, tenía que subirme en el camión a las cinco de la mañana, venir aquí. Y esa persona me dijo, oye, ¿por qué no te quedas en mi casa y me ayudas a limpiar los carros, a llevar a los niños a la escuela y en la mañana estudias y yo te mantengo? Yo te pago para que estudies y yo te apoyo. Adelante, le dije. Y así me vine a Culiacán y entonces un día me dijo ese personaje, ¿sabes hacer cocinar? Tienes un negocio de un abuelato de tortas, sí, yo trabajé en la birrería con la gente, tal, tal, así, ay, que tengo un amigo que quiere que le hagas comida, amigo, y él sembraba comida china, verdura china, japonesa, berenjena pequeña, tomates y todo eso que exportaba a Japón y una de velo pepper, algo así, que es un pepino amargo, que es afroisiaco, según dicen los japoneses, nos lo mandan para allá. Pues yo sí hice cocinar comida china. Ah, pues súbete. Cuando menos pensé, estaba arriba una avioneta Cessna con una maleta llena de queso, chilorio, machaca, chicharrón, y me dijeron, vas a ir a León, Guanajuato, y eso no, que vas a darle comida a alguien. Órale, ahí voy yo, en la avioneta. ¿Y no sabías a quién? No, no sabía a quién todavía. Nunca en mi vida me había subido una avioneta y un avión, menos una avioneta, y nos agarró una tormenta, recuerdo, en Guadalajara, y yo bien espantado, pues, estoy hablando que tenía 22 años, no era un chamaco tampoco, No, ¿eres un plebe? Más o menos, y aquí en Culiacán, ya a esa edad, ya está bien avanzado. No, pero 22, estabas morro. Entonces llego yo a León, muchas cosas, peripecias que pasaron, que no podíamos bajar, preparando. Sí, para... No entendí el mensaje. No entendías el mensaje. Porque yo iba a Guadalajara y que no podíamos bajar, porque, ¿por qué no podemos bajar? No, es que hay problema, pero ¿qué problema puede haber? Ya llegamos a Irapuato, y bajamos, y ya cuando llegué, llegué a una casa que tenía tres cocinas, sala de cine, cancha de tenis, dos albercas, que había sido del exgobernador Torres Landa de Guanajuato. Llego yo y veo gente armada, lo puedo decir hoy, un BMW grande, una colección de jaguars de aquel tiempo era lo mejor que había en México los jaguares. ¿Carros o animales? Carros. Carros. De todo, que el X-8, que el otro, que el Stipen, que cosas de que... Llego yo y que, no, pues aquí, vas a cocinar aquí, me dijeron. Yo no había nadie, eran como unos 10 cuartos las casas, llego yo, y llega un personaje grandote, Arturo Beltrán, llevó, y yo no sabía quién era, cómo se llamaba, no sabía quién era él. Llega y, ¿cómo está, mijo? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Que me va a hacer una comida chingona para de esas, que es de avigorante, para que, para responder con las mujeres y jaja, se reía. ¿Cómo? Que son afrodisíacos, pues no sé, a mí me mandaron aquí a hacerle, pero muy sencillo, él muy normal, ¿no? Y está que se dedica en la cocina, él cocinando, le gustaba mucho cocinar. Yo soy, estudio licenciado en Derecho, le digo, pero me gusta la cocina y el señor aquel me mandó para acá, Jesús se llamaba la persona, me mandó para acá, le dije que se hiciera, ah, perfecto, no, no, viernes, sábado y domingo, porque luego tengo que ir a la escuela, estudiale mucho, mi hijo, estudiale, porque no hay otra cosa más que estudiar, dice, porque si luego van a andar para arriba, como yo, dice, y sabía, no era tonto, yo no sabía dónde estaba metiéndome, pero no sabía. Pero si lo conocías. No, la primera vez que lo miraba, había hablado de él, ahí lo conocí, ahí lo conocí, le decían, no, que vas así con el barba, así, vas así con el barba, me decían, bueno. Él es el barba, no es el Botas Blancas. Es el mismo. Ah, es el mismo. Es el mismo, el barba y el Botas Blancas, ya fuimos, llegué y quedó muy encantado él, y a ver, a él le gustaba mucho la ropa, mándale a hacer tres trajes a mi compa Nacho, no, oiga, ya no usé unos trajes, bueno, llevenla a tal plaza, compramos ropa y todo, me midieron, me hicieron unos trajes, me acuerdo, una plaza que tenía en Abolato, en Abolato, no hay ni cine, sin ofender a Abolato, digo, entonces llego y lo conozco, y bueno, y antes de que ya se va, ya me voy, me dio tres mil dólares, no hombre, estoy hablando del 96, era un dineral, no, 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 era un dineral, ¿de mil dólares ahorita? Pues entonces yo lo agarré, tres mil dólares, y venga cada mes, me dijo, bueno, cada vez que quiera, chú, y dice, bueno, y ya yo venía, ahí entró la codicia, tres mil dólares, la ambición, la ambición, la codicia, decir, nunca, tú puedes agarrar cada mes tres mil dólares, y ya, y ya le dice, oiga, ¿cuándo voy a ir a ver al señor? para el otro mes, y me dijo, le pedí el teléfono a una chistente de él, y me hablaba, oiga, que venga a traerle carne de machaca, y yo iba cada tres meses, tres mil dólares, a veces dos mil, a veces cinco, y así, bien contento, todo me lo comí con mi esposa, porque era mi novia en aquel entonces, yo no tenía, no tenía ni carro, ¿cómo voy a comprar un carro? No tenía ni casa, y me acuerdo que metí el dinero al banco, y de la escuela no íbamos a comer, marisco, todo, yo tenía tres mil dólares cada tres meses, cada dos meses, es un dineral, era un dineral, ¿cuánto era ahorita, unos sesenta mil pesos? Ahorita sí, ¿o cien o cien? Sí, no sé, pero a mí me alcanzaba mucho, era mucho dinero, tres mil dólares, hasta un terreno te podías comprar, un carro me podía comprar, un carro usado, un carro usado en aquel entonces, pero nunca me lo compré, ya tenía donde vivía, según decía yo, y así fui conociéndole, el noventa y yo salí de la universidad, entré a trabajar aquí, y yo creo que el medio ya me estaba buscando, porque luego fui a trabajar con una persona en Los Cabos, haciéndole comida seis meses, pero no me gustó, me casé, me devolví el dos mil aquí a Culiacán, el noventa y nueve a Culiacán, en Abolato puse un negocio de tacos, se llamaba Tadero Minash, muy famoso, las mejores papas rellenas de Abolato, lo pueden preguntar por ahí, brochetas de cabrería y todo, era muy chistoso, y bueno empezamos, tenía un año apenas, y el treinta de mayo de dos mil uno, de dos mil uno, bueno el dos mil yo creo fue antes, el noventa y nueve me habló, para que fuera a hacerle una comida, fui a hacerle una comida y me devolví, empecé a hacerlo del negocio, trabajando, me entré a vender seguros, entré a litigar licenciado seis meses, y ya me había casado, me casé el noventa y nueve, y el dos mil uno, un treinta de mayo, me recuerdo perfectamente, me habló, oiga quiero que, quiero que se venga a ayudarme unos días a Monterrey, me habló el señor Arturo Beltrán, o un asistente de él a Monterrey, ellos vienen ahí a hacerle comida, ah sí, vienes un tiempo y te vas, y yo te ayudo para que pongas un negocio, yo quiero poner un restaurante, le dije, ah perfecto, y hablé con mi esposa, vamos a hacer esto, sí adelante, pero nomás un tiempo, sí, pues vengo, compro una casita, pero yo ya tenía casa, una casa mejor quería, ya estabas visionando, cuando yo me fui para allá, yo tenía casa, tenía carro, y tenía, mi esposa trabajaba, yo trabajaba, vivíamos bien, pero esa ambición, vuelve a lo mismo de que, oye, en un año te vas a agarrar 30 mil dólares, vas a poner más, quiero más, amor, quiero un año, Simón, ah bueno, ya llegué allá, el 31 de mayo de 2001, nunca me voy a olvidar, llegaba, tendí dos, tres meses, y me dijo, se movió él, no sé por qué, porque yo no sabía, no sabía bien de qué se trataba la cosa, la verdad, sí, así es al principio, no sabía pues, yo sabía que, a esa etapa yo ya sabía quién era, pero yo no iba a vivir con él, yo iba a estar trabajando, yendo y viniendo, está bien, voy a trabajar, hago negocios, y ya estaba dentro del ramo gastronómico, ya tenía un restaurante, está bien, dice yo, pues yo recuerdo que las Torres Gemelas me tocaron en un departamento, en una casa, en la zona francés, en el sector francés de San Pedro, solo porque se habían ido, me habían dejado ahí, el 11 de septiembre, y duré desde mayo hasta septiembre ahí, oye, ya me quiero ir, no, no se vaya, espere, se lo voy a ocupar, no estuve secuestrado, no, se haría me echarles mentira, porque me daban cada mes, me daban mil dólares, dos mil dólares, para gastos, yo vivía bien, pero ya me estaba desesperando, porque no era mi vida, no era lo que yo quería, entonces, a ver, agarro un carro, un caguar por cierto, lléveselo a México, y ahí lo veo en tal parte de satélite, llegué a satélite, ya para eso ya tenía, ya era diciembre, llegué a diciembre, no, no se preocupe, en enero se se va, hágame las vacaciones, hágame la fiesta de diciembre, y ayúdeme a los chefs que tengo aquí, y aquí se queda, y en diciembre ya le doy su dinero, y se va en enero, ay amor, sabes que nos vemos, pero en diciembre me dio 10 mil dólares, yo nunca en mi vida había visto 10 mil dólares juntos, no, pues él sabía cómo manejar, claro que sí, no, y le voy a ser sincero, él era un personaje que, no sé, no estoy enamorado de él, ni nada, ya falleció, Dios lo tenga allá donde lo quiera tener, pero, irradiaba ese don que tienen ellos, yo así le llamo, después cuando llegué a conocerlo, me di cuenta que era una persona, era una buena persona, se preocupaba por los trabajadores, es una empresa, es una empresa, es una empresa, totalmente, hay niveles, hay niveles de administrativo, operativo, niveles de, tiene así, va por departamento, el departamento de rentas, el güey que va a hacer las compras, el que renta casa, una estructura, una estructura tiene, y tiene que haberla, ¿por qué? porque se maneja mucho dinero, porque se maneja mucho, mucho mando, o sea, y tiene para que haya mando, cadena de mando, tiene que haber una estructura adecuada, para que llegue la, ahora sí, la comunicación, hasta de abajo, hasta arriba, ¿no? Como una empresa, vaya pues. Y él era muy inteligente, era muy inteligente, era un líder nato, era una persona que tú llegabas a quererla, yo llegué a quererlo mucho, y ya está muerto, pero todavía lo recuerdo con mucho, mucho orgullo, haberlo conocido, he estado viviendo con él, no me arrepiento de lo que viví con él, ¿por qué no me arrepiento? Porque yo realmente nunca hice nada malo, simplemente era un chef. ¿Recuerdas la última vez que lo viste? La última vez que... A los ojos. Sí, a los ojos. Él me dijo, súbete, no, oiga, yo no traigo arma, yo ¿para qué me subo? Él se iba subiendo a la camioneta, cuando estábamos en la fiesta esa, estábamos en esa fiesta, él se puso un chaleco grandote de balas, y se puso una gabardina, y dijo, súbete, no, te quería, súbete conmigo, no, y era una suburbia negra, blindada, su noiga, no, yo no tengo arma, afuera estaban los soldados, listos para empezar el combate, porque no se miraba otra cosa, yo salí corriendo arriba hacia el techo, él empezó la balacera, los tiros pasaban por un lado de mí. O sea, que si tú te hubieras subido... No, me hubieran matado con él a lo mejor. Y él te decía, súbete para que te salvaste. Sí, para salvarme de la fiesta. Porque como, ¿qué hará, compa? Me dijo, yo corrí para adentro de él, y yo corrí para arriba de una escalera, me subí al techo, caí, me quebré la pierna, al día siguiente me agarraron los soldados, ahí los marinos, me torturaron, me tuvieron, vejaron y un desmadre de cosas más, ¿no? ¿Lo viste con miedo a él? No. ¿Ese momento? Lo que pasa es que esa etapa de subida era una etapa muy difícil que él estaba viviendo, emocionalmente, de trabajo, la policía atrás de él, estaba muy perseguido, y se vivía una presión muy grande. Quiero aclarar mucho tiempo que yo nunca me tocó vivir esa etapa, ¿eh? Ok. Era la primera vez en ese mes que yo viví esa etapa. Luego, más adelante vamos a platicar cómo llegamos a esa etapa, ¿no? Pero yo nunca había vivido una etapa de guerra, de peleas. La vida que yo viví con él era de levantarme en la mañana, darle desayuno, comida, comprar su ropa, atenderlo, irme a la casa, haga una fiesta, organice la fiesta, la organizaba la fiesta, a veces me quedaba cinco días con él, a veces una semana, a veces me venía, era un ballet, era un cocinero, era el que organizaba todos los tipos de eventos sociales que había a su alrededor. Era literalmente del lado bueno de ese mundo, su mano derecha. Efectivamente. Así llegué a ser esa parte de mucha confianza en lo relacionado de a su familia, a sus hijas, relacionado a platicar ciertas cosas de persona, no de negocio. Yo nunca me metí en negocios de esos. Nunca, nunca he hecho un... Lo quiero repetir mucho y quiero recalcar eso que yo nunca he hecho negocio ilícito. No porque tenga problemas con la autoridad, yo ya pagué una cosa que no tenía que pagar. Yo estuve en prisión seis años, siete meses, estoy liberado totalmente de las culpas que la sociedad puede decir que yo tuve por las decisiones que tomé. No quiero juzgarme yo mismo y si me juzgaron, ya me juzgó la ley. Oye, ahorita me comentabas en el preámbulo, nos comentabas, Socrates, que él pagó una condena injustamente, ¿no? Estuvo seis años, siete meses, siete años. En el programa que viviste, comentaste que te pasó algo ahí interesante. A mí me da... O sea, mira, a partir de la cárcel, hay mucha gente que dice que la universidad, yo siempre le llamo las cosas con su nombre, se llama una cárcel. Claro que a veces por convencionalismo social que no diga que él que estuvo en la cárcel, que he sido medio tachado por eso también, ¿eh? ¿Por qué? Porque el estigma de estar en la cárcel siempre va a pesar la reinserción. La universidad. La universidad. La reinserción social no existe en México. Yo lo digo en lo personal. Existe la doble moral. La doble moral, efectivamente. Yo soy... Hoy día de hoy yo me considero una persona chistosa, no porque tenga dinero, no tenga dinero, no sé, andamos en números rojos ahorita, pero me considero chistosa. Bueno, pero estás en números rojos porque luchaste por tu hija. Hay que invertir, aparte, hay que invertir, hay que luchar por lo que uno quiere, por mi hija como estuvimos luchando. Yo me considero chistoso porque me siento bien. No me hago daño, no le hago daño a nadie. Tengo una familia, una esposa maravillosa, una hija maravillosa y la gente que me rodea me quiere y las quiero. Hoy tengo la decisión de poder decir, me voy a rodear a la gente que yo quiera. Mi voluntad no está vendida a nada, mi voluntad no está condicionada a nada más que a ser feliz, a estar con mi familia y antes no podía decidir yo. Yo antes de caer a prisión duré 10 años preso, fuera. O sea, ya habías estado en un... No, pero era preso de mis ambiciones, era preso de los vicios que tenía, era preso de ese estilo de vida que yo llegaba. Yo cuando llegué a ese lugar te voy a decir, no escuchaba corridos, yo traía un carro normal. Cuando menos pensé, a los 8 o 10 años, a los 6, 6 años, yo ya traía una Tacoma del Año quemando llantas por todo Culiacán y todo el corrido de Chalino Sánchez, todo lo que... ¿En la Sinaloa? No, en la Sinaloa me quedé gorda porque había mucho PVP. Entonces, te va comiendo el ambiente. Sí. Te va absorbiendo, te va comiendo... La cultura. La cultura y como uno piensa, ya eras parte de ellos. Entonces, pero vuelvo a recalcar, digo, yo nunca hacía nada malo, ¿no? Tomé malas decisiones y tomé malas decisiones, hoy lo veo, pero después me encuentro ese programa de 12 Pasos muy conocido, me doy cuenta que todo tiene que pasar por algo, que realmente el Nacho se forjó, el Nacho del día de hoy, el Nacho se forjó a partir de los acontecimientos, de esa resiliencia, de esa inteligencia emocional que apliqué a cada cosa que pasó en mi vida. Yo digo que no es lo que te pasa en la vida, es cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. Así es. Y al día de hoy yo puedo decirlo que nada es casual, Dios tiene todo... Dios está de mi parte, esa parte es cristal. Dios y dencias. Ahorita que me preguntabas eso, brincando, al día que me agarraron el 10 de diciembre de 2009 y el día, el día, ¿qué día fue el festival? Un día antes de un festival que realizamos, yo cerré un ciclo. Ahí me detuvieron, ahí me detuvieron un 10 de diciembre, lo repito otra vez, y un día antes de un festival, ahorita recuerdo la fecha, no recuerdo bien. Pero fue reciente. Fue reciente, fue reciente el 16, yo creo de, el 16 de julio. Confirma a tu esposa que sí. Sí, el 16 de julio, el día 15 de la noche yo estaba preparando todo para ese festival con causa para lo que pasó de mi hija que al rato platicamos, entonces me habla una persona, rifé mi carro para poder pagar los gastos médicos, pero que me sobró y voy a sacar otro por ahí fiado, no pasa nada, lo platico así nomás de pasadita. Me dice, ven para acá para pagarte un dinero que te hago de la rifa, estoy en un grupo de 12 pasos, ah, perfecto, ahí te veo, le dije, yo no quería, estaba cansado, creía mi casa, llego yo al grupo y había dos personas en el grupo, tres con la persona que estaba guiando ese día la sesión, me dice, habla de tu vida, son nuevos ellos dos, me dice, pasa de tu testimonio de lo que has vivido, tú eres un triunfador y me empezó a meter por ese lado y uno de mis compromisos con este programa porque me ha ayudado tanto y me ha dado un mejor estilo de vida, es que yo, mi compromiso es pasar ese testimonio que yo vivo el día de hoy, que otra gente disfrute también esa parte que hay que sí existe, que sí se puede, que sí se puede salir adelante, que nunca es tarde y te puedo decir mil acciones de eso que uno platica y ánimo adelante y sí se puede, paso a pase, vive y deja vivir, pero el secreto está en la punta. Exactamente, ¿no? Llego y yo queriendo compartir, comparto una cosa de mi vida y yo se involtía a ver, inclusive no me involtía a ver a las personas, después veo que es una muchacha, que es un muchacho joven, fornido así y empiezo a platicar mi vida y llego al momento este de que no me detuvieron a mí, 10 de diciembre de 2009, los marinos se metieron a una fiesta donde yo estaba con gente haciendo una posada, era un personaje Arturo Beltrán Leiva que tenía una posada y yo le estaba organizando una fiesta, recuerdo cocinando cabritos, cortes de carne, machitos, qué rico, había todo tipo de excesos, sí, sí había todo tipo de excesos, pero yo no tenía excesos en ese momento, yo estaba trabajando, mi fiesta no era, yo estaba operando una fiesta, no estaba gozando de esa fiesta, no estaba en la fiesta y platico la historia y volteo a ver a la persona que tengo a un lado, a la persona masculina, al hombre y en ese momento cuando yo digo 10 de diciembre de 2009, que justamente los marinos me detuvieron porque dicen que yo fortaba un arma, que yo quiero volver a decirlo aquí, nunca he usado un arma, yo tenía cuchillo, sí, cuchillo, tenía un maletín, Víctor, y no, bien chingón, y que yo compraba, son mis juguetes, herramienta de trabajo, cuando volteo a ver a esa persona, se levanta y se agarra la cabeza y empieza así como a desesperarse y lo voltea, y yo, ¿qué pasó? todo bien, todo bien, y me dice, me dice yo, Phil, que lo detuve a usted, en ese momento yo encontré a la persona que me capturó hace 14 años, algo así, como 14 años, y me dice yo, no sabe cuántos remordimientos tengo yo, porque yo sé que usted no traía un arma, y yo, todo impactado todavía cuando me dijo él, yo no creía que Dios me haya dado esa oportunidad, yo pensé que era para mí, de entrada, la edad iba más grande esa, pero no, la edad iba más grande fue en ese momento que yo pude a él, que él me dijo, yo tengo esas cosas que no me dejan dormir, que yo hice mucho mal, yo era marino, yo era la parte operativa, yo te detuve a ti, yo recuerdo que estabas tirado, así tú eras el chef, tú no traías un arma, desgraciadamente hay mandos que nos hacen firmar cosas, y esa parte me atormenta todos los días de que yo hice cosas malas que no tengo que hacer, a causa de eso caí en los vicios, a causa de eso yo a veces no puedo dormir, tengo mucho resentimiento y remordimientos. ¿No te pidió perdón? Me pidió perdón y le dije, oiga, no, 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 espérese, espérese, yo te libero como, no sé por qué me salieron estas palabras, fueron las que les dije, te libero de toda culpa, inclusive te doy las gracias que tú ese día me hayas detenido, porque gracias a eso yo estoy contigo platicando aquí, soy la persona que hoy soy y lo doy gracias a Dios porque hayas sido tú el instrumento para darme cuenta de que había una mejor vida que es la que estoy viviendo hoy y dale gracias tú a Dios de que Dios te dio la oportunidad de que el día de hoy te encuentres conmigo y yo te puedo decir eso, porque todo eso no es ni mío ni tuyo, le digo, es Dios el que hace todo eso y como tienes una semana aquí dentro del programa, ojalá te sirvas la experiencia a ti de que esto es cosa espiritual, no es cosa de dejar de beber, de esto, de lo otro, que te diga que poder superior, siempre es el poder superior, la parte espiritual del programa y la verdad, ese día me fui muy liberado y yo pensé que Dios lo había hecho por mí y no, realmente fue, yo fui el instrumento hoy para liberar a esa persona de todas sus culpas. Así es. Y no fui yo, fue Dios que me dio esa gracia, yo fui un instrumento nomás y a final de todo todavía lo estoy procesando, ¿eh? No, es que eso fue muy importante. Eso es de película. Es de película, la Rosa de Guadalupe. No, ni la Rosa de Guadalupe le diera corto, me imagino que llegaste con tu esposa y dijiste, no mames, no sabes lo que pasó. Le platiqué a todo el mundo, me levanté a las seis de la mañana a tribunetas, fui con mi esposa, además de la nube rosa. Sí, o sea, no podía creer lo que me estaba pasando, el universo, ese poder superior me estaba dando la oportunidad de encontrarme frente a frente con la persona que en su momento yo dije que había arruinado mi vida, que después no, le di las gracias por lo que había hecho. Yo miraba a los marinos cuando salían de la prisión y les decía, chen, y los maldecía. Y un día me dice un padre, hey, deja ese resentimiento que ellos ni se enteran de que tú estás maldeciéndolos. Es tu culpa que estás en tu espalda, perdónalos. Y un día los vi pasar y les dije jugando, jugando, porque no los sentaba todavía. Los perdono, que Dios los bendiga. Pero con la estaca bien adentro. Pero el cierre ese fue ese día. Ahí cerraste el círculo más importante y comienzan otros. ¿Y sabes qué fue ese día? Me di cuenta que realmente estoy muy fortalecido en la relación consciente que tengo con mi poder superior. Me doy bien bendecido. Me siento lleno de luz porque sé que no estoy solo. Siempre lo he sabido, pero a veces me costaba trabajo aceptarlo. Acabamos de pasar una crisis muy importante de aprendizaje. No le llamo de sufrimiento, yo de aprendizaje. Hace dos meses aproximadamente, hoy es 31. Hace dos meses exactamente mi hija fue operada en terapia intensiva de un problema que tuvo, que tuvieron que retirar el estómago. Mucha oración, mucha fortaleza. Dios nos hizo el milagro y mi hija sigue hoy con vida. En su momento renegaba y decía, ¿por qué Dios me dejaste endeudado con dos millones de pesos? Y después esa mente interior, esa voz interior que te dice, oye, tranquilo, si te arreglé lo más importante que es la vida de tu hija, ¿tú crees que unos pesos no te lo voy a poder arreglar? Y dicho y hecho, el día de hoy me siento bien fortalecido con mi poder superior y las cosas están bien, están fluyendo. Solté muchos miedos que tenía, que yo quería que no podía vencerlos y los vencí, los estoy trabajando. El día de hoy me siento una persona muy bendecida, inclusive el día de hoy estar sentado con ustedes, le agradezco a Dios que me dé esta oportunidad, conocer personas como ustedes, que como tú dijiste del preámbulo, te dije hace rato de la institución, esa no se acaba, la primera impresión decían los viejitos de antes, no se equivoca. Y esa energía, al final de todo, cuando vas conociendo cosas que hay en el universo que uno no se imagina que hay, dices tú, ¿cómo puedes estar tan ciego? No, 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 no. No estaba ciego, en su momento tenías que, podías ver lo que tenías que ver para crecer y cada paso que vas creciendo y te das cuenta que tu mente y tu conciencia se va despejando y puede ver cosas más maravillosas. Cuando salí de prisión, yo era el andarín de Navolato, de Juliacán. ¿El qué? El andarín. Mi prisión era una prisión de tres por tres. Vivíamos ocho personas hacinados, no había cómo caminar, iba al baño a un lado de ellos. Cuando salí de prisión, pues yo, ese chico, se me hacía, o sea, el cuarto grande, se me hacía el cuarto donde vivía. Entonces, yo quería caminar por todo Juliacán. Iba desde el Estase a la Lomita caminando. ¿Dónde vas? Al centro. Agarra camión, me dice mi esposa, porque sales de prisión, pues ya te imaginarás, gastado por los licenciados, todo eso, no tenía carro, vivíamos con mi suegro, lo que tú haces, que ahorita vamos a platicar esa parte de lo que tú haces en la vida, andando ahí, la vida culiche, que ganas dinero, que ya sabrás, que dinero fácil, que no tiene nada de fácil, por cierto, rápido a lo mejor sí, pero fácil no. ¿Lo dijo Caro Quintero? Sí, rápido, puede ser rápido, fácil no. Caro Quintero, yo velo. Que le dijeron, oye, ¿qué se siente de hacer dinero así fácil? No. Le dijo, nada fácil en la vida, ¿no? No, yo considero que es rápido, yo tengo mi concepto. Es rápido, es rápido, no es fácil. Bueno, yo agarraba, me iba a la Estacia, a la Glomita, caminaba, ¿dónde vas al centro? Me dice mi esposa, súbete, ah, voy caminando. Entonces yo me iba por todo, antes de donde empezaba el Estadio de los Dorados, toda la parte de la ribera, antes que la arreglaran, había un caminito nomás por arriba, y yo recuerdo que escuchaba claramente los huicos, como le decimos en Abolato, caminaba, como la hojarasca se movía, y todo eso lo aprendí en prisión yo, como miraba un pájaro, ahí está un cardenal, mi oído se fue afinando en la cárcel, donde yo estaba era un monte, era un rincón lleno de cerros, era como un hoyo, y mirábamos iguanas, codornices, coyotes, mirábamos, estábamos bien pegados a la naturaleza, me tocó un penal, entre comillas, bueno, no bonito, porque la mayor parte donde estás muy encerrado, que no ve la luz del sol, que te sacan tres horas diariamente, ahí no, ahí yo miraba, todos los días me levantaba y miraba un pajarito, le decíamos los killers, porque eran bien asesinos, había unos que mataban a los otros, y hacíamos apuestas, como los cuervos, le arrancaban la cabeza a los galondrinitas, y todo eso lo teníamos ahí, pero lo escuchaban todos, lo escuchábamos, o sea, cuando un pájaro mataba a otro, mira, te voy a platicar una historia y no la vas a creer, un amigo mío agarró una iguanita verde y la domó, dices tú, la maestro, tenía todo el tiempo del mundo, él agarraba dos cuerdas, una cuerda, y la ponía de cama a cama, y hacía que la iguana caminara por toda la cuerda, cuánto tiempo le llevó, no sé, pero imagínate el tiempo que tienes, se tiene que entretener en algo, se tiene que entretenerte en algo, yo todo el día decía, Dios mío, ayúdame, dame la fortaleza para este día, poder salir adelante, y llegar hasta la noche a acostarme otra vez, oye, y ahí conociste el grupo de 12 pasos, en la cárcel, en la cárcel, Goyito se llamaba el señor, Goyito se llamaba, era de San Blas, hicimos un convenio de él, porque yo le dije, oiga, yo renegaba de esa parte, qué chingado, viene usted ni alcohol, ni drogas ahí aquí, no pasa nada, viene a quitarlo nomás las tres horas que nos dan de televisión, los domingos, eso viene nomás, le dice todo el mundo, y me acuerdo que dijo Don Goyito, vamos a hacer una cosa, yo voy a hacer como que digo, paso el mensaje, y ustedes hacen como que oyen, vayanse a jugar dominó, porque yo tengo, para entrar aquí, yo tengo que hacer un proceso, para que me dejen entrar y todo, así que no sean gachos, déjenme hacer mi trabajo, ayúdenme a rehabilitarme, pasar el mensaje, es uno de los pasos que hay, ay no sé, madre de eso le decía, me iba a jugar dominó, y qué pasó Don Goyito, cómo está, bien, cómo vamos, qué dice tu cabeza, bien, y tu familia, y ya, ya sigue estacho, me decían, y me iba a jugar dominó, y así conocí el mensaje, cuando salí de prisión, cuando caminaba yo todos los días, por la orilla del río, que escuchaba los pájaros, los colibrí, todo, el atleteo, los colibrí, los escuchaba, créanme, los escuchaba, créanme, porque no había nada, ese tiempo por ahí, más que la pura andadora de arriba, pero desgraciadamente, salí de la prisión, sin querer tomar, portarme bien, hacer un negocio, enfocarme en mi familia, yo fui un padre ausente, Nacho, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes, de estar en la prisión? Valorar la vida, el tiempo, valorar a mi familia, a mi hija, y yo lo digo ahorita, y entonces, ¿para qué trabajan? Yo digo que yo no me muevo por dinero, yo, el dinero para mí es un medio, no es el fin, leí un libro, Maquiavelo, Maquiavelo, el fin, no, Maquiavelo es del fin, justifica los medios, sí, pues tengo que manejar el dinero, hay un libro, donde dinero se llama, el don de dinero, de un cristiano americano, donde él dice que si crees en Dios, debes creer en el dinero, porque Dios creó el dinero como un instrumento, para que hubiera intercambio, entre los hombres, entonces yo tengo que necesito el dinero, pero no, el Dios, el Dios no es el dinero para mí, el dinero no es mi Dios, trabajo para tener una seguridad, no sé, médica, familiar, todo, pero yo no estoy diciendo, este día me voy a mover por ganar mil pesos, no. Oye Nacho, y hablando del dinero, la moneda en la cárcel, es la comida, no? La moneda en la cárcel, es el café, la comida, los dibujos, vendes dibujos, a poco, sí, yo no aprendí a dibujar, ni hacer ejercicio, nomás puro leer, yo calculo que me he leído unos 3 mil libros, en toda mi vida, en la prisión, de 7, ¿cómo lo hice esto? Pues está muy fácil, si me leía 5 libros diarios, y la semana, el año tiene 52 semanas, y entonces si me leía 30 libros diarios, y el año tiene 52 semanas, son 1500 libros, o estoy mal. No, no lo leías todo el día, tuviera que sacar la calculadora, pero si tú dices que 3 mil libros, y ahí los tenías disponibles. Los libros, es otra historia, yo estuve castigado por culpa de un libro, porque no te puedes pasar los libros, tú tienes derecho a ir cada semana a la biblioteca, y agarrar 3 libros, y cada 15 días, te meten 5 libros, o 3 libros, de tus familiares, pues te digo que la reinserción, no es tal como dicen, tienes muchas limitaciones, porque es un penal federal, entonces yo, de celda a celda, nos pasábamos los libros, pásame de este, te encargo el de Santiago Posteguillo, que el español, que el italiano, que hay muchas series muy bonitas, Juego de Tronos, yo la leí antes de ver la película, leí los 11 libros, JJ Benítez, El Caballo de Troya, muy buena serie esa, son 11 libros, García Márquez, Nietzsche, Homero, todos los mejores, los clásicos, y los antiguos filósofos griegos, los leí. Wow, Socrates, le encanta también la lectura, yo la verdad, no soy, yo soy muy visual, pero Socrates es, pero fíjate, lo dice, que aprendí dentro, aprendí a leer, pero la vida diaria, me ha quitado muchos hábitos, bueno, que aprendí adentro, hoy no me he leído un libro, desde que salí, a 7 años, no, porque ya le hice todo, por ejemplo, tengo un libro de cabecera, y ese sí lo he leído varias veces, El Hombre en Búsqueda del Sentido de Víctor Frank, ese es mi libro de cabecera. Que él lo escribió cuando estaba precisamente en la cárcel. No, él estaba en un centro de concentración, en un centro de... Pues en una cárcel, en una cárcel de cuenta, y dentro de la cárcel te ayuda, inclusive te voy a decir, porque está muy mal, lo que hacen en las prisiones aquí en México, no te dejan ver, ni leer nada que tenga que ver, con la, con, cómo, puede estar a gusto en prisión, según te, psicológicamente, el psicoanalista, que es un libro muy famoso, no te dejan leerlo, y eso te ayuda mucho cómo estar, o sea, según te trastornas, pero no, Víctor Frank, pues a mí fue la salvación, él creó una terapia que se llama la logoterapia. Logoterapia. La logoterapia es muy buena. Ahorita hablando de los, de los, de los libros, pues ya sabes, aquí no, y siempre me dice, siempre menciono una serie, Midnight Gospel, la voy a volver a citar, porque hay un capítulo, de un personaje, que, lo meten a la cárcel, también como tú, inocente, por, por algo. Vamos aclarando, yo no soy inocente, yo siempre le he dicho al juez, juez, yo no soy inocente, soy inocente de traer un arma, pero soy culpable, así le dije al juez en mi declaración, soy culpable, si me quieren culpar, de encubrimiento, porque hay un delito, una figura jurídica, que se llama encubrimiento, pero ahí me juzgaron, por traer un arma. No, y aparte, ese tipo de personajes. Te juzgaron mal, pues. Realmente, la sentencia que me dieron a mí, no es la justa. Oye, ¿y cuáles fueron esos libros, que marcaron tu vida, en la prisión? ¿Quién es el soledad? De García. Que no lo entiendo todo. De Gabriel García Márquez. Las mariposas rosas, y esas maras, que en el buen día, hay uno que se llama La Casa Verde, de Vargas Llosa, también es un libro que tienes que leerlo 10 veces, y el nombre busca el sentido, definitivamente, y hay otro más bueno todavía, que es un clásico de la literatura, El Conde de Montecristo, que también habla de prisión, pero al final termina con una frase que te ayuda mucho en la prisión, confiar y esperar, y te viene a la mente Dios. Guau. Ahorita, regresando a la serie, hay un capítulo, donde una persona, lo meten a la cárcel, pero creo que como 30 años, y aprende a hacer magia, aprende a con la mente, a ir a lugares, y mover cosas, y él sale y hace libros, y se convierte en el mejor mago de su momento, ¿no? O sea, te platicaba hace rato, en tiempo de crisis, podríamos llamarle crisis, a estar en la prisión, para mí no fue una crisis, para mí fue una enseñanza, fue un aprendizaje, un aprendizaje, una etapa de mi vida, que realmente está marcando mi, no me gusta decirle nueva vida, mi vida actual. Así es, el presente, el aquí y el ahora. Mucha gente me dice, no, que empezaste de cero cuando salí de prisión, tan loco, cuando salí de prisión, empecé de mil, de cero estaba cuando nací, cuando hacía las cosas, ahí estaba, no sabía nada, la prisión me enseñó, a saber que tengo mucho, que soy muy capaz, que puedo hacer muchas cosas, inclusive tener paciencia. Oye, Atanasio, y gracias al haber, pagaste, pagaste lo que pudiste haber pagado, ¿no? Pero gracias a conocer a ese personaje, te pudiste ir a España. Estuve en España, en un restaurante, se llama Esperia Madrid, una estrella Michelin, estuve en Argentina, en un concurso de televisión, en el Gourmet Channel, viajé por el mundo, iba a Las Vegas, iba a Nueva York a comprar ropa, iba a comer a lo mejor restaurante, y lo mejor que miraba allá, lo venía y lo compraba. Yo creo que yo fui de las primeras personas, que ilegalmente introduje carne guayú, japonesa, a cinco a México. Este personaje que mencionas ahorita, Arturo Beltrán, lo digo sin tapujo, porque es Arturo Beltrán, o sea, es un personaje, lo digo como personaje, porque sabemos que es un personaje, pero para mí es una persona, es una persona que yo aprecié, que yo la recuerdo, todavía, anoche soñé con ella, yo siempre tengo en mente. ¿Te preparó para venir aquí? Totalmente. ¿Te dio algún consejo? ¿Te dio algún consejo en el sueño? Lo primero que yo le dije a mi esposa, el día que me metió, ella le dije, amor, hoy en el sueño, salimos de una casa corriendo tú, el señor, y mi esposa, y su esposa, porque yo todavía, esa etapa, cuando me detuvieron a mí, todo está en mi mente, anoche soñé eso, que íbamos saliendo, correga, ya no se preocupe, son militares, viene la vida para nosotros, me dijo el señor, viene buena vida para nosotros. Ellos, al ser líderes, siempre tienen que mantener la calma. Totalmente. Así se estén quemando por dentro, ellos te tienen que decir a ti, todo está bien. Yo te lo hablo como en mi trabajo, que tengo empleados y todo, y ellos pueden ver que a mí me están pasando miles de cosas, y yo tranquilo. ¿Sabes cuál era mi trabajo con él, que hiciste lo de...? Resilencia. Lo que yo hice, estando viviendo con él, o sea, aprender, poder aprovechar cada momento que yo, Nacho Reyes, que viene de Navolato, no podía nunca imaginar, porque yo nunca imaginé, van a decir que es mediocre, pero nunca imaginé estar en una escuela, donde yo podía pagar 20 mil pesos mensuales, con los mejores chefs de México, haber estado en un restaurante, de los mejores restaurantes del mundo, haber estado en Argentina, en una televisión, eso me lo dio él. Oye, de Nuevo York, de Nuevo York, A Nuevo York. No, estar en el Coliseo Romano, estar en París, ir a comer al máximo a París, ir, o sea, es una cosa que tú dices, nada, estar en el cena comiendo en una lancha, en la mañana un desayuno parisino, o sea, yo y mi esposa y mi hija. Contemplando la naturaleza, el río cena. O sea, yo lo viví eso. O sea, andando con él, subo a hacer helicóptero, vaya en tal parte, prepárame el rancho, porque voy a hacer una fiesta, fin de semana. En un helicóptero particular, en una avioneta particular, o sea, esa, lo digo hoy porque ya lo viví, y no es presunción, es cosa que yo, que a veces nos imaginamos que existe dentro del ámbito de la mafia, llámalo así, cómo es el estilo de vida de esos personajes. Y eso, por ejemplo, yo, en esta entrevista que estamos haciendo, para mí es muy importante. Conversación. Conversación. ¿Sabes? Sí, porque no se entrevista ni me ha preguntado nada casi. Es la primera vez que lo hago, eh. Quiero aclarar. Sí. Es la primera vez que hablo en público de esto, de alcohol ya se lo saben. Si tú metes a Satanás y a Reyes y a Scarra, en todo mi expediencia, mi expediente. Pero es la primera vez que hablo al público de todo esto. Gracias. Y lo hago de una manera de poder fortalecer esa esperanza que tiene mucha gente, que cree que como ya está ahí, no puede, porque está en la cárcel, no puede, que se acabó su vida. No, 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 dice el dicho, me traigo vida de esperanza. Efectivamente. Yo soy un caso de eso. Un caso de, 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 de poder decir si se puede. Oye, Tanacio, y hay muchas leyendas, ¿no? Que dicen que comía chango, que comía carne humana. O sea, me gusta, esta parte es la parte que me gusta más, de hablar de él. A ver. Porque son mitos. Mitos viene de la palabra, mitote viene de mitos, ¿no? Vea, hablando de teomotología griega. Eh, ¿qué pasa? Eh, te puedo platicar, te voy a, te voy a entrar prácticamente de eso de que comían hombres, que comía gente. Te voy a decir cómo, cómo surgió. Estábamos un día en Acapulco, comiendo, haciendo comida, y una persona colombiana, y le trajo una canasta de empanadas, de plátano relleno, de tamales colombianos. El tamal colombiano es un tamal muy grande, que tiene un pedazo de costilla, de puerco adentro, envuelto en una hoja de plátano. Entonces, un día llegábamos, y le trajeron, hay que comer todos. Y la persona esta era una persona, la verdad era muy sencilla. Entonces, sentabas a comer, y si había 20 gente, las 20 gente tenían que comer lo mío que comía él. El que lavaba la loza, el, 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 el guarura de él, el, cualquier gente que estuviera dentro de su casa, era la época que tenía confianza con él. Y tenía, y se podía sentar a la mesa, y a él le gustaba que le sirviera lo mismo a él, que a todos. No tenía un plato especial. Todo era al centro y tal, y cada quien agarraba. Entonces, cuando estábamos comiendo, que la empanadita, que eso, que el, que el chicharrón colombiano, que el, que el, que el buñuelo colombiano, muy rico, por cierto, una persona comió un tamal, y le salió un pedazo de costilla, se llama falsa costilla. La falsa costilla, es una parte de la costilla, que no es hueso, pero que te la puedes comer tú, y que la puedes, morder pues. Sí, masticar. Y parece un pedazo de dedo. Parece un dedo, de cuentas, dedo así, y dijo, Inga, tú me salió un dedo, dijo el señor. Pero jugando, ¿no? Y todo el mundo se quedó mirando. Es otro personaje ahí, del, del, de esta narcocultura. Y se lo, y valió madre, le dije compa, que no le echaran los dedos. Y jaja, y entonces toda la gente empezó a vomitar, y enfermarse, no, que no, pues acaban de comer la pierna de un personaje, la mente, la mente. Y había 20, 30 gentes ahí, y ahí surgió la leyenda, no, que el señor se come a los enemigos, y la pierna. Yo, en lo personal, no, yo estoy platicando cómo surgió esa cosa. Yo nunca vi que él agarrara una, persona y se la comiera. Y yo duré 10 años con él. Y yo duré 10 años con él. ¿A él qué le gustaba? A él le gustaba las cosas extravagantes. Por ejemplo, yo comí con él chango, ratas de campo, escamoles, cumiles, jirafa, elefante, cocodrilo, choloscuintle, la carne japonesa, lo que le mencionaba hace rato, es una carne japonesa que le llaman, que ahorita está muy de moda. Cuando yo las mandaba a traer, no había un tratado cárnico entre Japón y México, y una persona de México me la mandaba vía Japón, Australia, Australia, San Diego, y la metía de contrabando, pieza por pieza a México. Y yo tenía una bodega con 300 kilos de carne guayú. ¡Niña, tome! ¿Cuánto es eso en dinero? Pues valía 300 dólares el kilo. No, y ahora vale más. Y ahorita vale más, ¿no? En aquel entonces. Y yo le puedo recordar que la última vez que yo me festeje en Culiacán, una fiesta, fueron carnes de corte guayú, y langosta, que me regalaron. ¡Ay! ¡Ay! Ni tenía una con una de langosta, ¿no? Estábamos en... ¿Le puedo platicar historias de la carne guayú? Por ejemplo, oye, no hay carne para hacer taco. Hágala de carne guayú. Tacos de carne guayú hacía yo. ¡Ay no! ¡Ay no más! 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 ¡Hagos frescas! Estamos hablando que me costaba 300 dólares el kilo. 10 kilos son 3 mil dólares. 100 kilos son 30 mil. Yo tenía 300 kilos de carne. 90 mil dólares. Eh, 90 mil dólares. Y ahí guardados en una carnicería que se llama... Bueno, X, pero de México. Casi 2 millones de pesos. Totalmente. Y... Pero a él le gustaba, me decía, por ejemplo, a él me mandaba a Nueva York, vaya y coma tal parte, y dígame, haga, y quiero que me venga a... Para usted. ¿Y cuál era la comida favorita de él? La comida de rancho. Definitivamente. Pero a él comía mucha carne. ¿Qué puedo decir que a él no le gustaba, eh? Y nunca le gustó. El sushi. No, no, él era fanático del Sunturiel. Sí. El Sunturiel de Acapulco. Era fanático de él. A él no le gustaba el asado a la plaza sinaloense. A mí tampoco me gusta el asado. Dice que no puede ser... El de papa y eso. El de papa y eso. A mí tampoco me gusta el asado. Eso no es comida, decía. Papa con carne. Sí, papa y globo frío. No, la papa con carne es otra cosa, ¿no? No, el asado es la carnita con... sí. Esa sí no le comía. No, no, no. Ni las tostadas, ni las gorditas no le gustaba. Su comida favorita, así lo que más le gustaba a él. La carne. La carne. La carne y desayuno. Tenía que haber chilorio y hay unas muy famosas que se llaman sopitas Arturo. En el trapiche se las pueden consumir. Ah, comercial. Para que vayan. Se llaman sopitas. ¿Qué son? Sopitas Arturo son unas sopitas a la mexicana. Te voy a platicar la historia porque hicieron su favorito. Toda la comida, todo lo que yo vi con él, tiene un toque histórico o anecdotario, ¿cómo se dice? ¿Cómo se crearon las cosas? Sí. Un día me dijo, vamos a ir a Estapa de la Sal. Hoy sin problema puedo decir lugares y fechas, pues desgraciadamente ya falleció, Y no comprometo a nadie. Ahí voy. Vamos, vayas a Estapa de la Sal. Y quiero que me arregle un rancho que compré ahí, para que vamos a pasar diciembre allá. O sea, tú te encargabas de todo. Yo me encargabas de todo. Te lo cambiabas, Todo. Yo le ponía de todo. ¿Qué se iba a poner? Luego te platico esa historia de los mejores trajes. Yo creo que los mejores trajes, ropa, que estaba mejor ropa que los de Televisa, yo creo, de esos empresarios que realmente no creo que gasten tanto, como que ya estaban tanto como él. Ahorita vamos a platicar de esa parte, ese mundo irreal de gastos, que son exorbitantes, que son peor que lo que dice la realidad. Llegamos a ese rancho, ya me fui yo, y llegó él atrás de mí, y no había nada que comer. Y había un cuidador del rancho. Y me dice, oiga, vos vayas a conseguir algo. El rancho estaba en el monte, necesita para la sal. Los guayabos se llamaban. Ahí vamos. Y yo, oiga, pues no hay que comer. ¿Cómo no hay nada que comer? Hay una tiendita nomás ahí. Y ya fui yo, oye, no tienes nada que comer, el vaquero. Ahí tengo un queso y un kilo de tortillas, y tomate, y cebolla y chile. Y en la mente, una sopita mexicana, fui y agarré el queso seco de rancho, y empecé unas sopitas con unas tortillas duras, fui y compré unas bolsas de frijol, y le di una comida, le di unas sopitas a Arturo, y le di los frijolitos, y dice el señor, compa Nacho, todos los días que yo esté aquí, me voy a dar de comer esta comida. Sopitas Arturo. Y unos 15 días seguidos, Sopitas Arturo, estaba hasta la madre de Sopitas Arturo. Pero a él le encantaba, ¿no? A él le encantaba, y le encantaba mucho que los Machaca, le gustaba mucho que el bisté, él comía ajo como comer tomate. Órale. ¿Vos nunca se enfermaba entonces? A él le fascinaba comer ajo, por ejemplo, la carne tenía que, el bisté, ajo asado. A mí me gustaba cocinar con ajo, oiga, hay que balancear sabores, no, 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 que hay sabores, yo quiero un sabor que sepa tostado, que tiene su chiste para cocinar con ajo, ¿no? Si está crudo, sabe muy malo, si está muy cocido, muy asado, se amarga y bla, bla. Yo lo aprendí con él. Él era un cibarita, ¿él? ¿Qué es un cibarita? Un cibarita es una persona que le gusta el buen comer, el buen vestir y el buen vivir. Órale. Por ejemplo, su atuendo diario valía 20 mil dólares. Estoy hablando de unos zapatos, Mauro, y que valían 2 mil 500 dólares de cocodrilo, a veces muy exóticos. Al final fue agarrando un concepto bien chingón de grises, cafés, negro, no más. Pero cuando yo lo conocí, usaba unos color naranja, verde. Oye, ¿la fiesta más cara que haya tenido él? La fiesta más cara que yo organizé a él fueron unos 15 años de su hija. Se hizo en la ex hacienda de Temisco, en Cuernavaca. No recuerdo el año exactamente, ¿para qué te voy a echar mentira? El banquete que ofrecimos fue un banquete del Madrigal, un restaurante de Rubén Cerda ahí en Cuernavaca. En comparación conmigo, hicimos las dos cosas yo y él. Había una estación de tacos de Sonora, otra estación de tacos de Sinaloa, una estación de birre y de menú, de todo. Era para 300 gentes. Cada platillo, cada persona, cada menú costó 7,500 pesos, si no recuerdo mal. Eran 300 gentes y los gastos son pequeños eso, ¿no? Los gastos grandes, operativos, podríamos llamar, que por ejemplo, el regalo de la niña fue un Roll Roy Phantom, un carro. Que no más había tres en ese año. Que en ese año no había tres, Polina Rubio tenía uno, creo, es lo que decía la gente, ¿no? Que para poderlo comprar tuvo que crear una empresa porque no podía ir a comprar un carro de eso de él, ¿no? Se lo compró una empresa que él trabajaba en carros blindados en Polanco, no recuerdo la empresa. Círculo de seguridad, 3,000 gentes, esto es lo que me dijo él, yo no lo estoy inventando, él me lo dijo, y de aquí, de México y de Acapulco a Cuernavaca, nos están cuidando 3,000 gentes y a cada uno le paga 3,000 dólares por la noche. Y quiero decir muy claramente que fue de todo tipo de gente, como dice el correo, el cuello blanco, de todo tipo de gente, no nomás sicarios y eso, o sea, para no decir marcas, pero de todo tipo de gente había. Hasta el obispo de Cuernavaca ofició la misa. ¿Cuánto ganó el obispo? 20,000 dólares le dio el recuerdo, ¿sabes? Yo me encargaba de todos esos pequeños detalles, de la misa, los vestidos, los vestidos fueron creados por Mixi, cada vestido costaba 50,000 dólares. Recuerdo que los aretes que le regaló la niña ese día eran dos diamantes que valían como 100,000 dólares cada larete y se le perdió uno. Eso fue bien chistoso, se le cayó uno y se le quedó el vestido, ¿no? Y había un... Eso que andan de moditas santeros ahí. Dijo, no, ese lo va a encontrar mañana, le dijo el santero. Donde comentabas que era el martes. El martes no trabajaba él. Se para todo. En pijama. No salíamos de la casa, no miraba a nadie. Hay un corriente que se llama La Faceta de Arturo, habla muchas cosas de él ahí, de cómo él, qué comía, cómo se vestía, qué loción usaba. Él usaba una loción que se llama Christian Clivet que costaba 2,500 dólares. ¡Caso, hombre! Cada botellita tenía un diamante arriba. Sí, sí, es como un de Reyes, ¿no? Perfumes. Sí, es inglesa por allá. Los zapatos que te digo son unos maurios de 2,500 dólares. El traje era un traje especial que yo mandaba a hacer a una empresa que se llama Solito en Cuernavá, ahí en México, italiano, el señor ya se murió. El Leo Fabio también, usábamos la ropa Leo Fabio y había uno muy exclusivo que mandaba a hacer en Inglaterra, Londres, que pesaba un kilo y medio el traje completo y tenía un hilo de oro todo el traje y si lo mirabas microcópicamente tú, decía Arturo Beltrán. Él era exótico a morir. Sí, no desde la comida que me comentas. Lo que pasa es que a ese tipo de personajes le gusta ser únicos. Por ejemplo, yo quiero tener el mejor carro, yo quiero tener la mejor novia, yo quiero tener la mejor zapato, yo quiero tener la mejor comida. Entonces, yo me encargaba de eso, de darle lo mejor. Por eso te digo que era un cibarita. Él tomaba, yo, pues todavía cuando fue a salir de prisión, yo me había quedado con una, él me regaló una botella que costaba 10 mil dólares que costó en aquel entonces, 100 mil pesos, la vendí en 50 mil y compré el enganche para un carro. Me imagino que tú conservas cosas de él ahorita. Tengo zapatos, tengo algunos tragos. Oye, ¿estarías dispuesto si alguien aquí te quiere comprar algo lo venderías? Venderlo no. La verdad, no me gustaría lucrar con eso. Alguna vez tenía unas cosas y se le dio una hermana, unas joyas que me quedó y se las regalé a la hermana porque yo con él, lo mío con él es, es una relación muy chingona. La verdad, él me quería mucho y yo lo apreciaba mucho, él lo quería también. Igual, yo te comentaba hace rato que la parte fea que se vivió en ese tiempo, 2008, 2009, yo nunca estuve con él. Qué bueno. Él me dijo, ¿sabes qué? Usted es cocinero y váyase. Un consejo que te haya marcado tu vida, que él te haya dado, porque me imagino que era de esas personas que se sentaba y lo tenías que escuchar. Totalmente. Que era como un profeta. O sea, él decía mucho de la palabra, la palabra es lo que vale, la palabra es lo que cuenta. Si tú tienes algo, cúmplelo. Yo decía, mire compa Nacho, a mí, mis socios, vamos a llamarles socios, si yo le digo ahorita mándenme tanto, me mandan tanto y no me piden un peso. ¿Por qué compa Nacho? No, porque les paga, y a veces uno malinterpreta las cosas y dice, ah, esa gente, los chingos, no se dan cuenta. No, sí se dan cuenta. Me acuerdo que él le deja fanático de los relojes, 64 relojes, tenía la colección completa del Titanic. El reloj más caro que yo vi fue un reloj Corum que era todo de puras piedras que pesaba como 400 gramos, algo así, que según él costaba un millón de dólares. No sé si es verdad, o sea, no confirmo precio, nada, no sé. Entonces, él se ponía un reloj diferente y bonito. Ese duraba, tenía un favorito, uno como siempre, que es el, los nuevos, Paté Filí, todo ese tipo de relojes, pues yo los conocí de alta gama, los conocí con él. Sí. Llegaba la gente, oye, qué bonito reloj tiene, le decía, ah, présteme, y se los medían, está bien bonito. Se los regaló, compa, le decía él. No mames. Pero no voy a decir, no hombre, qué personaje, no, pero personajes, artistas, vamos a llamarles artistas. Sí. O compadres, amigos. Influencers hoy en día. Sí, de ese tipo, y a rato, y llegaba otro y otro, y un día me dice, estaba acostado en su cuarto, y yo siempre que se acostaba a él, yo le ponía su pijama, ta, ta, ta. Yo era el que me encargaba de atenderlo y todo ese tipo. Oye, eras como el de, el como se llama el de los Simpsons. Se le llama ballet, es como un ballet, es el que lo atiende la persona. Por ejemplo, él todos los días caminaba 11 kilómetros en una caminadora. Si yo yo me iba a un rancho, yo tenía que comprar una caminadora para cuando llegara a tener, caminar 11 kilómetros. Era todo un show, porque por ejemplo, los tenis, esos tenis no sirve, decían, y eso, aquí ya ha corrido un 300 kilómetros. ¿Por qué? Tienen un mes, multiplico por 11, y ahí yo se lo grababa a los muchachos. O sea, tenía ese tipo de cositas de él, pues, usaba unos tenis 300 kilómetros nomás, y viéndolo bien tiene sentido, porque se van a enchecar y todo, bla, bla, bueno, yo llegaba con él en las noches, le ponía, este es lo que se va a poner mañana, y esta es la ropa de deporte, le decía yo. No, un día llega y estaba medio serio, así, cuando él se enojaba, se le levantaba la ceja, rayada de candado, ojos oscuros, tipo árabe, él. ¿Qué pasó? Oiga, lo veo muy molesto, le decía yo. No, es que ese día había regalado un reloj, de cebra, por cierto, me acuerdo, era, no me acuerdo que era marca, era, era pura de cebra todo, se me queda corum también. No, es que la gente, yo me enfadé, siempre la gente llega, y dice, qué bonito reloj, y se lo regalo. ¿Y para qué se lo regala? Porque la gente es corriente, yo, ¿para qué me piden los relojes? Así lo dijo él, de sus palabras, no lo estoy inventando yo, pues no se lo regale, oiga, nada, nada. Si lo traigo es que está bonito, porque me gusta, dice, yo estaba enojado, yo creo, pues ya no regale reloje, cuando llegue usted así, oiga, que vea usted que voy a regalar un reloj, oiga, ese lo regaló su esposa, dígame, tiene la clave para no regalar reloj, está buena esa, oiga, ese no lo puedo regalar, recuerda que lo regaló la esposa, y jaja, yo me voy a reír, dice, y ese tipo de confianza las tenía conmigo, qué chingona, esa es la confianza que tenía conmigo, y lo primero que él gritaba, en la mañana cuando yo me quedaba a vivir con él, porque me quedaba por estancia viviendo con él, yo viví mucho tiempo con él, sí, Nacho, gritaba, yo tenía que salir corriendo, donde él durmiera, yo dormía siempre en su cuarto a un lado, y le tenía todo, en la mañana se levantaba, hacía sus oraciones, era una persona muy espiritual, mucha gente por decir, era espiritual y lo que hacía, no estoy juzgando a nadie, ni quiero poner a nadie como un dios, ni nada por el estilo, simplemente estoy diciendo lo que estoy contando, porque yo lo viví, no voy a poner, me consta, y no voy a poner, como se puede, etiquetas a nadie, que si era un dios, que si era malo, que si era bueno, yo no, yo no soy nadie para juzgar, es la nueva etapa que estoy viendo ahorita, Rodrigo, yo estoy aprendiendo a no juzgar a la gente, ni a mí mismo, simplemente, me pasa algo, y en lugar de juzgarme duramente como a gente lo hacía, veo que aprendo de eso, resiliencia. No, es que juzgamos a los demás, a la medida que nos juzgamos a nosotros mismos. Totalmente, entonces, digo, aclarando en esta conversación, en esta charla, yo no vengo a poner el pestaño, ni a tirar a nadie, ni por etiquetas, simplemente estoy contando la experiencia que me tocó vivir, y al final, quiero que quede muy claro, que es como por pasar la experiencia, porque yo sentí que mi día se había acabado, cuando quedé a prisión, mi día se acabó, cuando yo estuve el día 10, el día 15 de diciembre de 2009, estaba en la torre médica de las 6, ciego por ahí, con la pierna quebrada, recién salí del quirófano, le digo a mi esposa, ya amor, se acabó todo, le digo, sí. ¿Qué edad tenías ahí? Pues 37 años, me detuvieron, fue cuando el día que me detuvieron, pero tengo una cosa amor, de la cárcel voy a salir, de todo esto va a pasar, decía yo, ah, tres años que me avientes, de cómo se llama, de encubrimiento, nada, me dejé, ¿qué tienes seis años? Cuando a mí me dieron seis años, le dije al juez, gracias, yo me contenté, y todo el mundo alegre, todo el mundo enojado, ¿por qué está alegre? Porque ya tengo seis años aquí, ya me voy mañana, le dije, pero sí, pero ese es culpable, no, yo no buscaba ya la solución, yo quería salir de ese lugar ya, porque sentía que había aprendido, pero nunca sabe uno, el que sabe es Dios. ¿Sentías que ya había llegado tu momento? yo le decía, Dios mío, ya, yo decía que tres años, pero ya vamos seis. Oye Nacho, ya comentaste toda tu experiencia, ¿no? De lo que viviste, cómo lo viste, pero, ¿tú cómo te sentías? Ahora háblanos de cómo te sentías en ese momento, que, que estabas todos los días con, con este personaje, ¿cuál era tu sentir? ¿Tenías miedo en ese momento? Esa pregunta me la he hecho mucho, cuando yo llegué allá, cuando recién lo conocí me daba miedo, porque era una vida, ¿cómo no? O sea, oiga, esto, que tal, cuando yo vi con él nueve años, nunca había enemigos, la guerra le empezó como en 2008 y todo, pero mi hijo me corrió, y yo nomás le mandaba la ropa y todo eso, usted no tiene nada que hacer aquí, y andaba huyendo, y no me tocó vivir esa guerra a mí, pues, que le llaman aquí guerra, entonces, pero cuando tú vives con él, oiga, que ya ubicaron la casa, que ábranse, ya sabes cómo son los de cuello blanco, ¿no? Coludidos hasta el cuello, vale la redundancia, y nos daba una hora para irnos, pero llega el momento que ese miedo te va haciendo parte de ti, esa adrenalina que tú sientes, estás adicto a ella, estás adicto, yo ya no sentía miedo, me preocupaba cómo hacerle, yo llegaba, yo tenía mis planes, llegaba a una casa, miraba la casa, miraba la cena, miraba todo, aquí voy a trabajar, oye Nacho, y qué consejo le darías a esos jóvenes, y a la sociedad en general, en esta, ya ves que en esta cultura, se vive mucho la cultura de lo rápido y fácil, en la manera de obtener el dinero, qué consejo le darías, yo tengo mi concepto, no tiene nada de fácil, rápido sí, pero así como llega, se va, te va absorbiendo esa cultura, narcocultura sinaloense, yo digo que, si hay algo más valioso que tenemos, es la vida, la libertad y la vida, y yo creo que así ganes millones de dólares, no creo que valga la pena, le valga la pena arriesgar tu vida y tu libertad, y conste que no estoy diciendo de que, no que arrepintiéndome lo que hice, ya pasó, pero realmente, yo aconsejaría que, que fueran gente que buscaran otro lado, no ahí, no creo que sea el lugar correcto, para tener una vida plena, próspera y feliz, mi respeto para todos, lo que estén haciendo, lo que hagan, pero que quieran hacerlo ellos por decisión propia, pero no, yo con mi consejo, y otra cosa, también se puede cuando sales de prisión, reinsertarte a la sociedad, se puede cuando tienes un vicio, se puede cuando, eres una persona que estuviste en ese medio, salir y salir avante, o yo me considero un empresario, exitoso, y quiero seguir así, y ese consejo que le doy, trabajen por lo que quieren, luchen por sus sueños, si se logran, y está muy tríada la frase, pero si se puede, y ánimo, y claro que se puede, Nacho, muchas gracias, hemos llegado al final, del primer capítulo contigo, sé que va a haber muchos, porque tienes infinidad de temas, por hablar, y por compartir al mundo, qué bonito, escuchar, el lado bueno, de ese tipo de personajes, porque es lo que a veces, muchas veces no entendemos, que el ser humano, tiene dualidad, como tienes luz, tienes oscuridad, entonces ese ejemplo de personas, yo lo vi en Pablo Escobar, que era un capo grande, pero también, ¿lo conociste carnal? no, pues lo he visto en series, y quieras o no, te vas envolviendo en esa cultura, y adquieres esa cultura, y te voy, a mí me gusta, me gusta ver las series, me gusta ver el cártel de los sapos, o sea, te impresionas como esa gente, y me gusta, por el nivel empresarial que tienen, la gente, cómo se mueven, para dónde van, este me está traicionando, por aquí va, eso me apasiona, como me gustan mucho los negocios, pues me gusta agarrarles lo bueno, es una vida bien, para terminar, te acuerdas que me dijiste la fiesta, ¿cuánto costó? la fiesta costó entre 15 y 25 millones de dólares, según los números de él, yo no puedo asegurarlo 100%, pero él me dijo, ¿sabes cuánto nos gastamos compa Nacho? esto, así que chingable, eso fue lo último que me dijo de esa fiesta, pues nos despedimos con el, con el costo de, de esa fiesta, ese mundo, compartan ahí en casa, suscríbanse, Nacho, muchas gracias por todo lo que compartiste, gracias, veo en ti, tienes una trayectoria impresionante, pero veo en ti luz, veo en ti, que hoy, hoy lo que haces es por tu familia, por estar bien contigo mismo, y eso es lo importante, veo a un ser espiritual, y me gustaría que en los próximos capítulos, hablemos de eso, de, totalmente, de, de, que hay detrás de ese Nacho espiritual, ¿no? Muchas gracias, y bendigo tu vida, bendigo tu familia, y bendigo todo lo que haces, ¿sale? Juntos, a seguir, viviendo. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando, y me di cuenta, que estaba viviendo.